¿Qué es el escritor Scherz Tentow, convertido al cristianismo, al catolicismo? Decía, cuando venimos a la misa nos quitamos el sombrero, pero no nos quitamos la cabeza ni el corazón. Todos venimos con nuestro corazón más achicado, más grande, pero aquí estamos con nuestras cuitas, problemas, etcétera, ante el Señor. Y lo ponemos todos en el altar y junto a Él que se ofrece al Padre, lo ofrecemos y nos ofrecemos nosotros. El tiempo de Adviento es tiempo de preparación de los caminos del Señor para que entre en nuestro corazón para aumentar la esperanza que es la que anima la fe. Y la invitación del gran Maestro del Adviento es Isaías, que nos invita a confiar en ese Dios que conoce y sabe lo que piensa cada uno. Y la palabra consoladora del Evangelio, esa palabra de Jesús, nos anima una vez más, y en ese tiempo de Adviento, de preparación espiritual, a confiar todo lo que traemos, lo que tenemos, en nuestro corazón, en nuestra mente, a ponerlo en Él, vengan a mí los que están agobiados, cargados, que yo les aliviaré. ¡Qué bella expresión de Jesús para animarlo a estar siempre en su corazón! Un cristiano siempre trae esa gran pena de no ser santo. La única tristeza que debe invadir el corazón, dice San Juan Pablo II. Nos llama a vivir en Él, a caminar con Él, a dejarnos guiar por Él. Que esta palabra de paz, de consolación de Jesús, nos ayude hoy para seguir el itinerario a la celebración de la Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!